Hola pilateras y pilateras espartanos, bienvenidos a una clase más de 15 minutos. En esta clase vamos a trabajar flexibilidad de cuadrante inferior, es decir, principalmente zona lumbar y piernas. Así que nada, espero que os guste. Vamos a por ello. Empezamos de pie, con las piernas abiertas más ancho del ancho de cadera. Esta es una clase para movilizar, para soltar, para liberar todas las tensiones, por lo que empezamos soltando, respirando tranquilamente y conectando con nuestro cuerpo. Llevamos los deditos de los pies ligeramente hacia afuera, flexionamos suavemente rodillas, soltamos cuellos, soltamos brazos. Inhala, abre bien, arriba, estira, exhala, baja y rebota. Inhala, inhala, abre, arriba, estira, exhala y rebota, y una más. Inhala, crece todo lo que puedas, exhala, rebota y quédate abajo. Mantente abajo, coloca las manos en la cintura, hombros lejos de orejas. Al inhalar, saca, culete, arquea, trabajo de movilidad de pelvis. Exhala, exhala, pubis, esternón, mete ombligo. Inhala, saca, culete, intenta diferenciar la pelvis del pecho. Exhala, mete ombligo, solo se mueve la pelvis, una más. Inhala, saca, culete. Exhala, redondea y mete ombligo. Quédate en posición intermedia, suelta todo lo que puedas, relaja manos encima de los muslos. Inhala, sube manos arriba y al exhalar abre manos en cruz y eleva talones calentando tobillos. Inhala, sube manos, baja talones. Exhala, eleva, ponte en puntas. Inhala, arriba manos, baja talones. Exhala, sube y una más. Inhala, arriba manos. Exhala, sube. Inhala, baja talones, baja manos y estira piernas. Dirige en un momentito los dedos de los pies hacia delante, pero mantén la apertura de las piernas. Inhala, arriba de nuevo, hombros lejos de orejas. Y al exhalar, mano derecha atrás, mano izquierda a pierna derecha. Inhala, vuelve en cruz. Exhala, mano derecha a pierna izquierda. Inhala, inhala, abre en cruz. Exhala, mano izquierda a pierna derecha. Estira bien piernas todo lo que puedas. Inhala, abre en cruz. Exhala, mano derecha a pierna izquierda. Inhala, vuelve a cruz de nuevo. Vuelve a abrir ligeramente deditos hacia afuera. Y exhalando, baja todo lo que puedas para llevar las manos al suelo por delante. Desde aquí, inhala, crece. Y al exhalar, echa el peso hacia la pierna derecha, elevando deditos del pie izquierdo. Estirando bien tu pierna izquierda. Inhala, abre pecho. Exhala, cambia de lado. Estira bien pierna derecha. Peso hacia la izquierda. Inhala. Exhala, cambia. Estira pierna izquierda. Inhala. Exhala, cambia. Estira pierna derecha. Inhala. Y exhala. Cambia, estira pierna izquierda. Quédate sobre la pierna derecha. Inhala de nuevo. Abre pecho. Y al exhalar, dirígete hacia la pierna derecha, elevando el talón izquierdo. Y llevando los deditos del pie derecho hacia adelante. Las manos a los lados del pie. Inhalando. Flexiona la rodilla de atrás. Asegúrate que la rodilla de adelante queda justo a la altura del tobillo. Exhala. Eleva rodilla de atrás llevando talón lejos, hombros lejos de orejas. Inhala. Exhala. Estira atrás abriendo bien tu ingle. Hombros lejos de orejas. Cuello largo. Arriba. Inhala. Baja. Exhala. Arriba. Inhala. Baja. Y una más. Exhala. Arriba. Inhala. Baja. Nos quedamos abajo. Inhala de nuevo. Y al exhalar. Estira. Llevando el culete hacia atrás y andando con las manos ligeramente hacia atrás para estirar bien la pierna derecha. Inhala. Inhalando. Peso hacia adelante. Abrimos ingles. Exhala. Peso hacia atrás. Estira pierna derecha por detrás. Hombros lejos de orejas. Inhala. Peso hacia adelante. Abro ingles. Exhala. Peso atrás. Estiro bien pierna derecha. Inhala. Peso adelante. Exhala. Peso atrás y me quedo. Abro un poquito pecho. Bajo desde ombligo lo que puedo y mantengo. Tres. Alarga bien coronilla. Respira tranquilamente. Dos. Hombros lejos de orejas. Siento el estiramiento detrás de la pierna derecha. Uno. Inhala. Y exhalando. Vuelve el peso hacia adelante. Alarga todo lo que puedas intentando llevar pubis a talón. Apóyate sobre el lado de rodilla de adelante. Empuja. Crece. Abre pecho y aguanta. Tres. Siente la apertura de la pierna de atrás. Dos. Asegúrate que la rodilla no supera el talón. Si no, nos haremos daño en la rodilla. Uno. Uno. Inhala. Y al exhalar coloca las dos manos por dentro del pie derecho. Gira de nuevo el talón izquierdo hacia atrás y volvemos a la posición de inicio. Inhala aquí. Y al exhalar cambia de lado llevando todo el peso a la pierna izquierda y estirando bien la pierna derecha. Inhala. Exhala. Gira hacia la pierna izquierda. Eleva talón derecho. Asegúrate que la rodilla izquierda queda justo encima del talón. Manos a los lados del pie. Inhalando. Dobla rodilla al suelo. Exhala. Estira arriba. Una. Mete bien barbilla. Abre pecho. Inhala. Exhala. Estira lejos. Dos. Inhala. Dobla. Exhala. Estira lejos. Y una más. Inhala. Dobla. Exhala. Estira lejos. Mantén un segundito abriendo bien cadera, abriendo bien pecho. Inhala aquí. Y exhalando apoya la rodilla atrás. Inhala de nuevo. Y al exhalar ves andando hacia atrás despacito llevando el peso atrás. Las manos andan y estiro bien la pierna izquierda. Inhalando. Peso adelante. Abro bien ingle. Exhalo. Peso atrás. Estiro bien. Pierna izquierda. Inhala. Peso adelante. Abro ingle. Exhala. Peso atrás. Estiro, 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 estiro. Siento bien el estiramiento. Inhala. Peso adelante. Y exhala. Peso atrás. Y nos quedamos. Inhala. Abre pecho. Exhala. Baja todo lo que puedas sintiendo ese estiramiento en la parte de atrás. Alarga coronilla y aguanta. Tres. Hombros lejos de orejas. Disfruta del estiramiento. Tres. 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 Intenta bajar desde ombligo, no desde cabeza. Tres. Uno. Inhala. Y al exhalar vuelve hacia adelante todo lo que puedas manteniendo la rodilla justo encima de tobillo. Inhala y exhalando empuja contra la rodilla adelante, hombros lejos de orejas, abre pecho y aguanta ahí sintiendo la apertura de la ingle, del cuádriceps derecho, hombros lejos de orejas. Tres. Coronilla larga. Dos. Aguanta el estiramiento. Uno. Inhala, crece. Y exhalando lleva las dos manos dentro de la pierna y gira de nuevo como hemos hecho antes. Tres. Inhala, exhala, peso atrás y apoya el culete en el suelo llevando las piernas hacia adelante. Desde aquí adelanta culete para que cuando nos tumbemos entremos dentro de la colchoneta. Abre piernas más o menos al ancho de la colchoneta. Coloca mano izquierda dentro del pie izquierdo. Mano derecha dentro del pie derecho. Inhala y al exhalar rueda atrás llevando bien las rodillas hacia las axilas. Inhala, junta pies en el centro abriendo bien rodillas. Exhala, estira lo que puedas. Inhala, junta, abre bien rodillas. Exhala, estira y abre lo que puedas. Inhala, junta. Exhala, estira, 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 estira y abre lo que puedas. Mantén ahí abierto más o menos que los pies queden a la altura de las rodillas haciendo fuerza con las manos para que las rodillas vayan hacia el suelo. Desde aquí relaja hombros y vamos a balancear suavecito hacia un lado y hacia otro sobre nuestra lumbar. Estiramos, balanceamos, alargamos coronilla y vamos trabajando sobre nuestras ingles. Inhala, quédate en el centro. Exhala, vuelve a juntar pies dentro. Cógete las rodillas. Inhala y exhalando, balancea arriba, estira piernas. Abre piernas delante, todo lo ancho que puedas, manteniendo la espalda erguida. Si necesitas puedes colocarte un cojín o una mantita debajo del culete. Lleva los deditos hacia las tibias. Inhala, crece, alarga coronilla. Manos abiertas en cruz, palmas hacia arriba. Exhala, mete ombligo, inhala de nuevo, abre pecho. Y al exhalar, mano derecha por dentro de pierna derecha, mano izquierda, abre en cruz. Inhala, vuelvo a abrir. Exhala, inclino y cambio. Inhala, vuelvo a abrir. Exhala, inclino hacia la derecha. Inhala, vuelve a abrir. Exhala, inclino hacia la izquierda. Inhala, inhala, abre de nuevo. Y al exhalar, flexiona rodilla izquierda y dirige tu tronco hacia la pierna derecha. Manos a los lados de la pierna. Inhala, crece. Exhala, baja desde ombligo alante para estirar bien tu pierna por detrás. Relaja hombros, relaja cabeza y respira en esta posición tranquilamente. Tres, hombros relajados. Dos, alarga bien coronilla. Uno, inhala. Y al exhalar, sube lento arriba. Estira de nuevo la pierna izquierda. Inhala, crece. Exhala, dobla ahora la pierna derecha. Inhala, alarga coronilla. Exhala. Diríjate hacia la pierna izquierda y baja despacito desde ombligo. Brazos relajados, hombros lejos de orejas. Y coronilla larga. Inhala. Exhala, baja todo lo que puedas. Una. Relaja. Dos. Suelta. Tres. Inhala de nuevo. Y al exhalar, subimos arriba despacito. Estira dos piernas delante y júntalas en el centro. Flexiona un poquito rodillas. Inhala, crece y exhalando acerca pecho todo lo que puedas hacia las piernas y cógete de la parte externa de los pies. Si eres capaz, puedes poner fuera de la colchoneta y ir estirando poquito a poco para aumentar la intensidad del estiramiento. Relaja cabeza, relaja hombros y respira aquí tranquilamente. Tres. Ves estirando poquito a poco todo lo que puedas. Tres. Uno. Inhala. Y al exhalar, vértebra, vértebra. Volvemos a verticalizar arriba. Inhala, crece. Exhala, lento. Vamos a tumbarnos. Piernas al pecho. Abre mano derecha en cruz. Mano izquierda, coge las piernas y se las lleva al lado izquierdo. Yo miro a la derecha. Inhala. Exhala. Uno. Intenta soltar toda la tensión del cuerpo. Dos. Tres. Inhala de nuevo. Exhala, lento. Vuelve al centro. Inhala en el centro. Exhala, cambia de lado, abriendo hacia la derecha las piernas, hacia la izquierda la mirada. Una. Una. Exhala. Exhala. Dos. Suelta toda la tensión. Tres. Inhala. Exhala. Vuelve al centro despacito. Cógete detrás de las corvas. Inhala. Exhala. Sube arriba. Cruza piernas. Alárgate. Estírate. Suelta toda la tensión y siéntete súper orgulloso y orgullosa del trabajo que acabáis de hacer. Bien hecho espartanos. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en la siguiente clase.